¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo coincidimos? ¿Te das cuenta cuánto tiempo ha pasado desde la creación del universo? ¿Cuántas vidas en otros cuerpos celestes se han podido dar y se pueden dar? ¿Cuántas épocas, cuántos siglos, cuántos años pasaron y están por pasar? Tantas parejas en el mundo, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. No sé la medida exacta del territorio habitable en este planeta, pero coincidimos. Justo aquí. Llámale destino, llámale suerte. Llámale como tú quieras. Yo no me atrevo a titularlo. No voy a preguntar por qué ni para qué. Y no quiero que busquemos la respuesta porque quizás nunca la encontremos. Algo que sí tengo claro es que todo se dio. Me atrapaste desde el primer momento en que te vi. Sí, sé que me hago el difícil negándolo. No sé para qué. No basta con decirte de nuevo que me encanta, me fascina como eres. Tan soñadora, tan valiente. Gracias. Gracias por atreverte en el momento exacto a darlo todo de ti. Porque aunque no soy la mejor persona o la persona perfecta, trato de ser lo mejor que puedo. Porque sé que afuera hay millones mejores que yo. Contigo, contigo ya no soy lugar, sino destino. Mi máxima aspiración es convertirme en tu hogar. Ese sitio al que siempre quieras volver. Estoy citando a Risto Mejide. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que las palabras, las frases y las cartas ya hay quienes las han usado? Lo que te quiero decir es que entre tantas historias de amor en la vida, nos tocó compartir protagonismo en una. En la nuestra. En la que un ser que me compensa está dentro de menos de un metro cincuenta. Ese ritmo. No tenía intención de hacerlo. A lo que iba. ¿Te das cuenta cómo estás compartiendo un pedacito de tu camino conmigo? ¿Te das cuenta que ya pasó otro año más de tu vida y estás aquí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ya pasó otro año más de tu vida y estás aquí?